En el Parque 29 de Mayo se realizó una jornada de recolección de aparatos post-consumo, una iniciativa impulsada por la Gobernación de Norte de Santander, con el objetivo de reducir la contaminación tecnológica en la región. Todos los socañeros van a tener la posibilidad de poder contribuir a la contaminación tecnológica que hay en el departamento. Hoy vamos a hacer una jornada todo el día, invitándolos para que traigan todos los residuos de post-consumo, como aparatos eléctricos y electrónicos. A su vez, también estamos pasando por las instituciones educativas, recogiendo todos los equipos obsoletos que ya se encuentran en desuso, para poder contribuir de una manera eficiente a la reducción de tanta contaminación tecnológica de que estos aparatos que emanan residuos tecnológicos. Entonces, esa es la invitación. Este programa busca recolectar y gestionar de manera adecuada dispositivos electrónicos en desuso, como celulares, televisores, computadoras y electrodomésticos, evitando que estos residuos generen un impacto negativo en el medio ambiente. Claro, la jornada va toda la semana, vamos a estar mañana en Ábrego, vamos a estar también en la playa, haciendo el mismo ejercicio, invitando a todos los nortes santandereanos para que pongamos un granito de arena a esta contaminación, que de una manera no se ve, pero se emana a través de los residuos, esos líquidos que botan todos los aparatos eléctricos y electrónicos. La jornada se extenderá en otros municipios, permitiendo que los nortes santandereanos depositen en los contenedores ubicados en los parques principales toda clase de equipos electrónicos obsoletos para su respectivo reciclaje y disposición final.